Apoyes, bueno, le va a pegar Jonseca Pierrez, que le pega Juan Ferrazito, topo de gol Tido 1-0, gana Chiringuito, recupera con la cabeza propuesta Congo, madre mía, Congo Buena para Balboa, le pega a Balboa Gol, 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 gol Javi para Balboa, Balboa bicicleta, puede hacer la suya Balboa, que bien hace Balboa Se marcha de uno, puede centrar Balboa abajo para Jota Yon, si no le pega a Jota, le pega a Javi de la Peña, gol El remate desde muy lejos, ojo a la posición solo ¡Qué paradón de Borja! ¡Qué paradón de Borja! Y Balboa, Balboa se va de uno Balboa, Balboa, Balboa Se apoya en Edu, le pega Edu Esta pierna derecha, el remate Jugada está completamente, solo dentro del área Gol, balón al hueco, despeja la defensa Pero recupera Kongo, buen movimiento del Kongo Se marcha Kongo, le puede pegar Kongo, para la derecha Para recuperar el esférico Juanfe con Jota, Jota controla Se frena Jota, aguanta Jota entre dos Bien, Jota Jordi, qué balón de Jota Jordi Edu Aguirre, Edu Aguirre, saca el espacio Edu, gol, 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 gol Recularán a los nuestros, ojo el remate Puede ser peligroso, le pega De las horas hay gol La peña con Manolo, de primera para Jota Contola Jota, qué vista, hace el espacio Jota De uno de dos, Jota, 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 qué gol Qué gol de Jota Jordi Manolo es albanés, el balón al segundo palo Buscando a Jota Jordi, guantea al portero, Jota, gol La jugada de Manolo, gol, 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 gol Ahí está Borja, bajo paro, le pega, gol Eeeh...